La asistencia de aficionados y curiosos a la tradicional prueba montañero-natatoria de la travesía de la laguna de Peñalara es extraordinaria. Desde los cotos y transportando toda clase de elementos, se dirigen en fatigosa marcha hacia la laguna. Son tres kilómetros de ascensión llevados con el mejor ánimo. Un trago de la bota refresca la garganta. Al fin aparece ante los ojos la fría y espejeante superficie del agua. Algunos aficionados pasaron la noche en tiendas de campaña. En las pruebas femeninas obtuvieron la victoria en la intersocial Rosita Laguna, de la Sociedad Deportiva Excursionista, y en la categoría libre Tachi Tomás del Canoe. Tomás Garrido fue el vencedor absoluto de la travesía con dos minutos para los 160 metros, y Ramón Rodríguez, de la Sociedad Deportiva Excursionista, se anota la victoria en la prueba intersocial para primeras categorías.